Me volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio sin sospechar que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sígueme ya como una flor En las noches cuando se acuesta de mi fotografía y piensa que he sido yo su gran amor Yo, al que nada le importó lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla ni un instante Sufro, sufro, cuánto sufro, sufro Yo lloro, yo lloro, y es que lloro Sus besos, su cuerpo, sus gestos Sufro, sufro Me volvieron a hablar de ella y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó lastimar aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla ni un instante Sufro, 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 cuánto sufro Sufro, sufro Lloro, y es que lloro Sus besos, sufro, sus besos Sus besos, su cuerpo, sus besos Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Tan solo por mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos Sentí lo dulce de su presencia Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me consuelo en mi desvelo pensando Que ella también es mi piensa Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran si yo nunca la olvidé Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo no sé por qué la nombran si yo nunca la sintió tan cerca como ayer